¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos de Nicole! Mira chicos lo que le ha regalado la abuelita a Nicole ¡Qué cosa más chula! ¿Qué es lo que es Nicole? Es una bolita que dentro trae un bebé ¿Trae un bebé? Mira que bonito es Sí ¿La abrimos cariño? Vale, mirad Está con nosotros Yule Y Daniela Y Daniela Bueno también tenemos A Alicia Con el unicornio Vestido de unicornio Que por cierto le tiene un trajercito ¿Verdad? ¿De qué es? De renito rosa ¿Se lo vas a poner? Sí Venga vamos a abrir la bolita A ver lo que tiene Vamos a ver ese bebé A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira! A ver Que chiquitito Pero si parece Ejí 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 Uy Que es un coneíto Uy Que es simpático Es un coneíto Es un coneíto A ver A ver No se lo esperaba ella No yo tampoco Mira Que cosa más bonita Por favor A ver Miren Pero es que tú lo coges ¿Está todo de pelito? No sé Es como si tuviera Un pollito ¿Dónde está todo lleno de pelito? Por eso Mira Mira que cosa más bonita Jajaja Y mira Aquí trae un vasito Porque hace así Mira Es que no has visto esto Mira Un vasito Es un bibi Es un bibi Es un bibi cariño Claro Es uno que tenía Así Mira Qué bonita ¿Eh? Me encanta ¿Te gusta cariño? Con su orejita Me encanta Bueno ¿Dónde la ponemos? Súper cómoda ¿Dónde la ponemos? De momento Porque está tan decorada Por la navidad ahora ¿Te la pongo aquí arriba En un momentito? ¿Dónde? 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 Qué chula Me ha encantado Te la voy a poner aquí De momento Ahí te vas a quedar Muñequita chiquitita Miren qué carita Chiquitina Chiquitina Mira Un buen nombre Chiquitina Bueno Julen Daniela Y a Julen Julen mirando las estrellas Siempre está así Qué bonito los tiene Mira qué conjuntito La ha puesto a Daniela Tan bonito Y a Julen De fof Qué carita Bueno Le vas a poner Alicia El trajercito de reno Sí Venga Vamos a enseñar Todos los amiguitos Cariño Te paso de cama Te paso de cama Qué bonito Por favor Venga Alicia Tienes que estar guapa Mira que la tienes también Alicia súper bonita ¿Eh? Con su Mantita de unicornio Unicornio Y con el peluche de unicornio Y le he puesto de mini Un pijamita de mini Sí Qué guapa Vengamos a vestirla Vengamos a vestirla Vengamos a vestirla cariño Vengamos a vestirla Vengamos a vestirla Vengamos a vestirla Fa-la-la-la-la-la-la-la Tease the season to be jolly Fa-la-la-la-la-la-la-la Done we now our gay apparel Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Drove the ancient yuletide carol Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la comer. ¿Y esto también te lo doy? Ahora. Mira esto, que es chuli, el chupete. Es un chupete. Alicia, te va a tomar tu bibi. En su bibi nuevo. En su bibi. ¿De flamenco o no? De flamenco verde. A ver, gíralo un poquito que lo veamos. El dibujito. Mira, que bonito. Chuli, ¿estás? Piel verde. Verde agüita. Bueno, podemos esperar que se tome el bibi. Y después te voy a enseñar las cosas que quieras hacer. ¿Qué quieras hacer? Espera, que te lo digo. Venga, que esperamos. ¿Me da camiseta? ¿Esta camiseta? Sí. Toma. Esta camiseta. Qué bonita. Se las quiero poner a la ovejita. ¿A la ovejita se las quiere poner? Sí. ¿De verdad? Porque todo está un vestidito menos la ovejita. ¿Y le vas a poner la camiseta tú? Bueno, pues mira. Ya ha terminado. Ya ha terminado con su bibi. Sí. Ya la voy a poner chupete. Bueno, se lo va a poner no, porque esta muñeca no tiene para chupete. No está imantada en la boquita. No se le puede poner. Pero bueno, se lo da en la mano que muchos niños juegan con los chupetes. Y no se los pone, ¿eh? Qué bonito el chupete, ¿no? A ver. Ay, qué chuli. Bueno, pues venga, que yo tengo ganas de ver entonces esta ovejita con la chalequita de Navidad. No quiere chupete. No quiere chupete. A ver, mira. Yo lo guardo, lo guardo y lo cierro. Ya. También de flamenco. Bueno, pues nada. Vamos a ver Julen y Daniela. Amiguitos, tenemos una sorpresa. ¿Sabes que los bebés del bombón van a recibir regalitos de Reyes? Sí. Le damos cuando venga los reyes lo que le van a traer a Julen y a Daniela. ¿Y a Daniela? Sí. Bueno, ¿ves a esta ovejita? Sí, la vemos, la vemos. ¿Ves a esta camiseta? La vemos. O sea, le ponemos. Vale. Oye, ¿le podríamos poner también un gorrito de Navidad? ¿Tienes? Sí, míratelo. ¿Lo has puesto tú ahí? Ah, sí, pero no sé si le va a tragar. Yo no creo que es tan grande. Dame el de cascabel, no, el otro. Ven, venle poniendo tú a la ovejita. Venga, vamos allá, chicos. A ver, a ver, a ver. Yo creo... Bueno, yo te doy el de cascabel, ¿no? El otro, ¿no? Este. Sí. Este. Venga. Vamos allá. ¿Habéis visto las cositas que le han traído a Nicol? ¿Papá Noel? Qué discursilla lo han traído, ¿eh? Bueno, podéis verla en nuestro vídeo, que ya está puesto en el canal, si lo queréis ver. Sí. Mirad, ¿eh? Mirad cómo está la ovejita. Amiguito, tenéis que jugar con los juguetitos que os traigan los Reyes Magos y Papá Noel, ¿eh? Sí. Lo que pedáis, siempre lo decimos. Cositas que os gusten, ¿eh? Para que no aburra. Claro, para que no aburra y podáis jugar. Mirad. Oye, mirad. ¿Este qué es? ¿La mamá y el bebé? El bebé canta. Sí, ya lo hemos visto en un montón de vídeos. Es verdad. ¡Mira! ¡Ay, por favor! ¡Qué chula! Es que está gordita. ¡Ay, por favor! ¡Qué chula ha cambiado! ¡Mira qué graciosa! ¿Ella? Mira. Mami, yo también quiero mi gorrito. O te lo voy a dar cariño a tu gorrito. ¡Mamelo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 Toma. ¡Hala! Pues venga. Ponte tu gorrito. ¡Ella, pues nada! Ya nos hemos despedido de los amigos. Pero antes, queremos felicitaros... Un feliz año nuevo. ¡Bien! Que ya mismo... Es año nuevo, chicos. Ya mismo comenzamos otro año, ¿verdad, Nicole? Pues os deseamos que tengáis una bonita entrada de año y os mandamos un besito para todos. ¡Enorme! De verdad, chicos, un abrazo y un beso enormes para todos. Un besito y... ¡Mua! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!